Hola amigos, bienvenidos a taller de corte y corrección Grama. Muchachos tengo un acertijo, una preocupación y una curiosidad de la lengua. Fíjense, ¿qué es esto? Bueno, ya sé, es una pistola checoslovaca CZ-75, una maravilla de la ingeniería armamentística. Ahora, ¿esto qué es? ¿Un vaso de qué? Un vaso de agua. Mi gran pregunta, mi gran pregunta, pongan pausa y después contesten. Si ustedes van al diccionario y buscan la palabra arma, esto que tenemos acá, o buscan la palabra agua, esto que tenemos acá, voy a hacernos una pregunta, mientras ponen la pausa yo me voy a mandar un medio vasito de agua. ¿Qué pasa muchachos? Si ustedes buscan el diccionario, se van a encontrar con que arma es un género masculino o femenino. Y respecto de agua, ¿es masculino o femenino el género? Y respecto de águila, también, ¿es masculino o es femenino? Ponemos la pausa, me mando el vaso de agua, cuando termino volvemos, ¿ok? Bien, ya están aquí. Si buscan el diccionario y lo han visto, tenemos el arma, tenemos el agua y tenemos el águila, ¿ok? Bueno, piensen en el apóstol San Juan, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasó entonces? Es medio raro. Y esta es una pregunta que surgió en el taller de ayer, en el Oxímoron. Me preguntaban los internetes, ¿por qué uno, siendo femenino, agua o arma, dice el agua y él es masculino? Digo, mire, lo primero que se me ocurre es por una cuestión de eufonía, de buen sonido. ¿Por qué? Porque si yo digo la arma nueva o la agua clara o la águila veloz suena como una patada en la aurícula, ¿no? Pero les dije al mismo tiempo, miren, esto es desde mi parte, ¿no? En lo que compete a la raíz de la cosa, a la raíz del problema, yo estoy seguro, seguro de que Nomi lo sabe. Así que vamos a consultárselo a ella y eso es, acá la tenemos, y eso es justamente lo que estoy haciendo. Nomi, te dejo la palabra, a ver, y yo me vuelvo. Bueno. ¿Me puedo quedar? Sí, cómo no, todo lo que quieras. La ama, la ama de casa. La ama de casa. La ama que tiene la hambre. Hambre es una de las palabras que más preguntan al respecto, ¿no? Entonces, ama, agua, hambre, águila, arte, etcétera. Palabras que son en realidad sustantivos, que son en realidad femeninos, pero que llevan un artículo masculino, él, o aparentemente masculino, ¿no? ¿Por qué es eso? Porque durante la Edad Media existieron dos artículos, básicamente, mientras se formaba en español. Pero, 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 ¿cómo dijiste aparentemente masculino? Sí, aparentemente masculino porque no es en realidad, o sea, parece el artículo masculino, pero el sustantivo femenino. Ah, bueno, parece que con las palabras pasa mucho como con la gente también. Que aparentan una cosa y son otra. Puede ser, sí. Aparentemente masculino. Es cierto, bien. Claro, ¿por qué? Porque yo no digo el hambre devorador, sino el hambre devoradora, ¿sí? El águila blanca, no el águila blanco, ¿sí? Y menos la águila blanca. Y menos la águila blanca. ¿Por qué tengo que decir así a él, a pesar de que los sustantivos estos sean femeninos? Porque decíamos, en una cuestión de historia de la lengua, mientras se estaba formando el español había dos artículos. El artículo él para el masculino y el artículo ela para el femenino. A medida que fue avanzando el lenguaje, vieron que el lenguaje es una cosa viva, va cambiando. Entonces, cayó, en determinado momento, en los artículos femeninos cayó la e inicial. Decían, por ejemplo, el hombre e la mujer, el caballo e la yegua, y con el uso fue cayendo esa e inicial y quedó como artículo femenino la, solamente, ¿sí? Salvo en estos sustantivos que empiezan con una A acentuada, no cualquiera que empieza con A, solamente aquellos que empiezan con A acentuada, ¿sí? Ahora, pero, mira, agua, águila, hambre, arma. Arma. Qué curioso, ¿no? Entonces, claro. ¿Por qué? Y porque justamente decían, ela, agua, ela, hambre, ela, arma, y la verdad es que para que quedara la A, tenían que hacer esa pausa que suena fea, el LA-A. Y, entonces, cuando uno habla rápido, en realidad, las dos A es la final del artículo y la A inicial, acentuada, del sustantivo, se unieron, y entonces cayó ahí la A final del artículo femenino. Es decir, en lugar de decir, el agua, quedó el agua, el arma, el arma, quedó el arma, ¿sí? ¿Cómo hago yo, y esta es el tip, ¿no? ¿Cómo hago yo para saber si es femenino o masculino el sustantivo? ¿Saben por qué? No por una cuestión teórica, porque mucha gente tiene ese problema. ¿Te animás a poner algún ejemplo? Y, por ejemplo, hambre. Tengo un hambre feroz, bueno, feroz puede ser, pero tengo un hambre devorador, no digo tengo un hambre devorador. Bueno, ahí es donde está la duda de muchos talleristas, y eso originó la excelente pregunta que hizo hacer la gente del oxímodo. ¿Cómo hacemos entonces para solucionar eso? ¿Cómo hacemos para solucionar eso? Lo pensamos el sustantivo en plural. Y entonces tengo, yo no digo los aguas, digo las aguas. No digo los águilas, digo las águilas. Las artes, las armas, las aguas, creo que ya lo dije. Sí, 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 sí. Y las ánimas, por ejemplo. Las ánimas, exacto, sí. Bueno, es porque, fíjense, el ánima, el arte, por ejemplo. El alma, las almas. Las artes, porque tenemos la A acentuada. Y después una vez que le puse el plural, ¿cómo hago? Y después una vez que le puse el plural, sencillamente me doy cuenta de que es femenino, y por lo tanto al singular le pongo el adjetivo femenino para ese sustantivo. Las artes mágicas. Las artes mágicas, exactamente. Las almas apesadumbradas, las aguas claras, o el agua clara, el ánima apesadumbrada, el hambre devoradora, etcétera, ¿sí? El águila blanca, y así. Ahí está. Bueno, muchachos, fue, la verdad que esto es un arma mortífera, o un armo mortíforo. Bueno, señores, le hacemos con todo esto que es Canal Taller de Corte y Corrección. Ya tiene alguna respuesta a la pregunta. Nos metemos entre los guantes nosotros y nos damos un beso sin que nadie nos vea. Bye. Chao, muchachos. Hasta luego.